Bueno, que les parece si le damos una miradita Aquí como está el ambiente en el Cantón Cucurucho Este día estamos celebrando las fiestas titulares Voy a traer los guantes Por aquí nuestro amigo Arnoldo también Que nos visita desde el estado de Maryland Allá por Estados Unidos Y dice que va a donar, a regalar a los equipos Guantes para los porteros ¿Cómo está, Neto? Híjole, ¿qué anda, Neto? Vamos a bailar, vamos a bailar Bueno, Neto, vamos a ver a las madrinas por aquí Bueno, ¿y por qué no se ponen la bandita? Bueno, yo lo que quiero compartir con ustedes es que, como lo he dicho en algunos videos de fiestas patronales Es que de costumbre los equipos locales cuando se hace la entrada a la cancha Llevan sus madrinas, o sea, señoritas o niñas que les acompañan Por aquí Neto, Ernesto, Ernesto no se queda en la fiesta Por aquí también los vendedores ubicándose para ofrecer sus bebidas Estamos esperando que las niñas pongan su banda para poderse mostrar a ustedes No se alcanza a escuchar, pues, el grupo musical, la tropa, ¿qué? Norteña Y por aquí, este, las, como ya lo decía, niñas y señoritas que van a acompañar al equipo local Y se las voy a dejar por aquí para que me las saluden Hola, hola, hola Ya le dio pena a ella Muirme para acá Ya le dio pena Pero a usted no le da pena, va ¿Cómo se llama usted? Joana Joana ¿Y usted? ¿Cómo? ¿Y usted? Y ella, la que está atrás Batman Bueno Contarles que en Cucuruchos hay mucha gente bonita Hay mucha gente joven Y, pues, ellas van a estar por ahí Acompañando al equipo local Aquí en las fiestas titulares en el Cantón Cucuruchos Y el portero del grupo deportivo Águila Roja Mirando los guantes que está regalando nuestro amigo Arnoldo Que nos visita desde el estado de Maryland ¿Qué te quedan? ¿Le quedan, niño? ¿Le quedan? ¿Sí? Hoy le va a aplaudir, Toñón, papita Hoy le va a gritar, Toño Vaya Vamos a continuar por aquí Todo un ambiente Todo un ambiente en el Cantón Cucuruchos Vuelvo a repetir Estamos en las fiestas titulares acá Y, bueno, vamos aquí a regalar algo a los jóvenes del Cantón Jardín Si Toñón mira este video que me lo saluden, niño Bueno, aquí los jóvenes quieren regalarle una fotografía, dicen por aquí Pongas al representante por ahí, gracias Fíjense que el sol Mejor aquí, por favor Gracias, disculpen Vaya, bueno Se les está reconociendo a los jugadores del Cantón Jardín Para que ellos se motiven, ya que es importante apoyar a la juventud Vamos a ver, niños Dos, tres ya Se los voy a acercar más Por ahí está Muy bien, yo los voy a dejar grabado por aquí Sí, un saludo a todos los que han venido de los Estados Unidos Y a los que están aquí en casa Pues para mí es un gusto estar con todos estos jóvenes aquí Me siento contento pues que Dios les ha dado la oportunidad de poder estar otra vez en nuestro Cantón Que es un Cantón que uno nunca se olvida Muchas gracias a todos, a todos los que me apoyan y que vamos a trabajar juntos También, a todos los que le apoyan a Jeremia Pues un saludo para todos ellos Y que Dios los va a pagar Porque sabemos que aquí en la tierra nosotros nos pagamos Pero Dios les va a pagar a todos Muy bien Seguimos entregando más cuantos, ¿verdad? Sí, vamos a seguir Va muy bien Bueno, por aquí inicia la jornada deportiva Cantón el Cucuruchos Club Deportivo El Jardín Versos Club Deportivo Jebo Emocionante Encuentro Deportivo Dos de los mejores equipos acá en nuestro municipio Así es que Ah, miren Aquí va El número 11 hermano de Ernesto Oigan, como dicen por allá Víjole Bueno, 17 de diciembre del presente año La comunidad del Cantón Cucuruchos celebra sus fiestas tradicionales Gracias a personas muy adultos a la fecha Y algunos de ellos que pues por cuestiones de la vida ya no están Pero que un día este decidieron realizar este tipo de actividad Así es que estamos contentos de compartir desde la cancha de la comunidad del Cantón Cucuruchos Vamos a ver, cuesta como mucho grabar porque pues ustedes sabrán nuestro fútbol acá es un poco aligerado Pero bueno, yo les dejo un poco para que puedan ver cómo se está pasando el ambiente aquí Y estamos contentísimos Y pues aquí continúan las fiestas Por allá miramos que va dominando aquí el equipo del Club Deportivo Cantón El Jardín Por aquí tenemos el primer equipo ganador Club Deportivo El Jardín Vuelvo a repetirles que se están disputando cuatro premios este día en las fiestas titulares Por aquí fuimos a traer a Cecilia para que también sea parte de la actividad Bueno, por aquí tenemos el equipo local del Club Deportivo Águila Roja Primera categoría Vamos a, en este momento, van a hacerse presentes a la cancha Y es así como, de una manera muy bonita, participativa Van los jóvenes a ser acompañados por las lindas señoritas Así es que, por allá están los amigos del Salvador Newt Ok, tal vez no le estorba el otro camarógrafo Venite mamá Por aquí tenemos el portero, si nos quiere regalar su nombre por ahí Jonathan Y por aquí tenemos a El Chinito, si, medio campista ¿Cómo se llama la chiquitina? Ay, no sabe Por aquí tenemos, bueno Ay, qué linda Por aquí tenemos a Vladimir Por aquí tenemos a, ay, no sé el nombre ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Andy, Andy Ah, sí, Andy Por aquí tenemos a Samuel Por allá tenemos a, ya, usted me olvidó el nombre ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? Ah, William, William Por ahí tenemos a Edgar, ¿verdad? Por allá un amigo que anda desde el extranjero Y que también va a jugar con el equipo local ¿Cómo es su nombre? Luis Por aquí tenemos a, el mero mero del Cantón Cucurucho Por aquí, este, Carlos Y por allá, aquí tenemos a Oscar Y por aquí, pues, alias El Pirracho Tal vez no le cubro ahí ¿Cómo estamos, Giovanni? Por aquí tenemos al camarógrafo, camarógrafo del Salvador Newt Un saludo para todos los conductores de Jeremías Hernández Gracias 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 Sí, hagan la ruedita Ja, la ruedita, les digo yo Ok, una de las actividades que se realizan es, pues, lanzar el balón Aquí las señoritas Y, pues, eso es lo que estamos presenciando ¡Y gol! Ahí está, le fue bien al portero Aproximadamente unas 12 balones Que dijo que aquí hay gente bonita Y por aquí tenemos a, gente que está dejando, pues, sus grabaciones Van a quedar crowd No les interrumpo, ¿verdad? Como si estuviéramos haciendo minutos de silencio Pero les cuento que, pues, aquí la gente deja sus recuerdos Ahí fotografías Así es que, ahí por favor me saludan a todos estos jóvenes Como también a la linda señorita que acompaña la participación del Club Deportivo Águila Roja aquí en el Cantón Bueno, somos anfitriones de la fiesta, les cuento Y hacemos lo mismo Que se hizo, que se hizo el balón Oye, Cecilia anda detrás de mí, pero dije que le da pena Porque ¡Saludos! Vete, las fiestas de cucuruchos Y por aquí la afición Entonces, este, vamos a estar dejando el video Aquí en nuestro canal Saludarles a todos los suscriptores originarios de Cantón Cucurucho Parte de nuestras fiestas titulares acá en la zona del Cantón Cucurucho Vamos a darle ahí saludos a todos los suscriptores de allí de Jeremías Hernández Real de YouTube, ¿verdad? Aquí, saluditos Vamos a ir con la cita que se llama Tres veces conmado ¡Gracias, primo! ¡Eso! ¡Ay, saludo! La Tropa Martaña completamente en vivo, primo Por cualquier evento social, busquenos en Facebook como Tropa Martaña de El Salvador Ahí estamos a la orden Tres veces mojados Vamos a ver Por aquí se está pidiendo ¡Oye! ¡Vate para allá! Cuando me vine de mi tierra en El Salvador Siente que he estado subido Sabía que necesitaría más que más Sabía que lo mejor que va en el camino Tres veces conmigo Tres veces conmigo Tres veces son jocos预modos Que desde tu bueno la vida se arriesgar Por eso dicen que eso debe ser tomado Y cuando haces, me pongo a tocar Desde esta semana, me vencieron prisioneros En tu sitio, con un sitio Y cuando haces, me pongo a tocar Y cuando haces, me pongo en extranjero Y cuando haces, me pongo a tocar Y cuando haces, me pongo a tocar La gente que pica una pequeña margen Que llorando que su vez hubiera muerto Por el camino de la generalización Lo que se puede recuperar con su presente A los puertos de la importancia A los igual que tú somos los precios Bueno, ahí estamos, un saludo por supuesto ahí para el canal de YouTube de Jerepías Hernández Ahí estamos, saludos amigos, ahí estamos de parte del pueblo que dice la tripa corteña acá en El Cucurucho Ahí vamos, vamos a hacer lo nacional de... Parte de lo que, pues, celebramos por aquí Claro que sí, vamos a seguir entonces, hermano, primo De la música para todos ustedes Cantón El Cucurucho Y me fue para el canal de YouTube de Jerepías Hernández Y me fue para el canal de YouTube de Jerepías Hernández Ahí vamos, le voy a poner el canal de YouTube de Jerepías Hernández desde arriba no más me divierto, pues me gusta que haces de conjunto en las cuentas se lleva a arreglar, desde uno llegar hasta el cielo el que quiera ser hombre de eso, y te enseña a mirar su nivel sin talento no busques grandeza, porque nunca la vas a tener soy el jefe de jefes señores, y decirlo es por su ilusión escucho grandes que piden tu amor, porque saben que soy el mejor ha buscado la sombra del árbol, para que no le esté duro el sol desde el momento en que mis ojos respiraron por ser hermosa y por ser la mujer más linda que forma tengo de quererme sin herida si noche y día quieres, dime quien está presente y me quisieras hasta lo imposible harías y ser feliz es hasta que vengo a la muerte quiero decirte que tengo muchos detentos y por eso tú te niegas hasta que vengo a la muerte y te digo que en el mundo no hay perfecto te esperamos hasta que venga y te esperamos hasta que venga y te amar Y tú pensarás en todo lo que te digo Y tú pensarás en todo lo que te digo Y tú pensarás en todo lo que te digo